Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto Verbos terminados en AR Video número 8 Imperfect tense Verbs ending in AR Video número 8 Mandar To send Yo mandaba Tú mandabas Él, ella, usted mandaba Nosotros, nosotras mandábamos Vosotros, vosotras mandabais Ellos, ellas, ustedes mandaban Yo siempre mandaba muchos regalos a mis amigos Manejar To drive Yo manejaba Tú manejabas Él, ella, usted manejaba Nosotros, nosotras manejábamos Vosotros, vosotras manejabais Ellos, ellas, ustedes manejaban Ellos, ellas, ustedes manejaban Tú manejabas con mucho cuidado Marcar Marcar To dial To mark Yo marcaba Tú marcabas Él, ella, usted marcaba Nosotros, nosotras marcábamos Vosotros, vosotras marcábamos Vosotros, vosotras marcabais Ellos, ellas, ustedes marcaban Él marcaba Él marcaba el número telefónico errado Mirar To look Yo miraba Tú mirabas Él, ella, usted miraba Nosotros, nosotras mirábamos Vosotros, vosotras mirabais Ellos, ellas, ustedes miraban Diego miraba Diego miraba La carrera de caballos Con sus binóculos Necesitar To need Yo necesitaba Tú necesitabas Él, ella, usted necesitaba Nosotros, nosotras necesitábamos Vosotros, vosotras necesitabais Ellos, ellas, ustedes necesitaban Ellos, ellas, ustedes necesitaban Ella necesitaba comer cada cuatro horas Orar Orar To pray Yo oraba Tú orabas Él, ella, usted oraba Nosotros, nosotras orábamos Vosotros, vosotras orabais Ellos, ellas, ustedes oraban Nosotros orábamos Nosotros orábamos todos los días Ordenar To order Yo ordenaba Tú ordenabas Él, ella, usted ordenaba Nosotros, nosotras ordenábamos Vosotros, vosotras ordenabais Ellos, ellas, ustedes ordenabais Ellos ordenaban los mejores vinos Pagar To pay Yo pagaba Tú pagabas Él, ella, usted pagaba Nosotros, nosotras pagábamos Vosotros, vosotras pagabais Ellos, ellas, ustedes pagaban Ellas pagaban con sus tarjetas de crédito Parar To stop Yo paraba Tú parabas Él, ella, usted paraba Nosotros, nosotras parábamos Vosotros, vosotras parábais Ellos, ellas, ustedes paraban Yo siempre paraba en esta estación de gasolina Pasar To happen Or to pass Yo pasaba Tú pasabas Él, ella, usted pasaba Nosotros, nosotras pasábamos Nosotros, nosotras pasábamos Vosotros, vosotras pasabais Ellos, ellas, ustedes pasaban Yo recuerdo que tú pasabas por una situación muy difícil Pegar Pegar To hit Yo pegaba Tú pegabas Él, ella, usted pegaba Nosotros, nosotras pegábamos Vosotros, vosotras pegabais Ellos, ellas, ustedes pegaban Vosotras pegaban Vosotros pegabais Vosotros pegabais Vosotros pegabais muy fuerte a la pelota Pelear To fight Yo peleaba Tú peleabas Él, ella, usted peleaba Nosotros, nosotras peleábamos Vosotros, vosotras peleabais Ellos, ellas, ustedes peleaban Ellos peleaban muy bien en la clase de karate Círculo de verbos número 8 Imperfecto de los verbos terminados en AR En este video, estudiamos los verbos Mandar Manejar Marcar Mirar Necesitar Orar Ordenar Pegar Parar Pasar Pegar Y pelear Aquí tenemos la parte inferior de este círculo de verbos Con las raíces de los 12 verbos que terminan en AR Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español Nuestra